Un mundo en caos, destrucción total Un mundo en caos, destrucción total Suspensión de la TV, que es lo que ve usted Suspensión le cambia el canal, igual la pasa mal Suspensión de la radio, que es lo que escucha usted Suspensión le cambia el canal, igual la pasa mal Lo que yo veo del mundo, es año de destrucción Lo que yo veo del mundo, es año de destrucción Lo que yo veo del mundo Un mundo en caos, destrucción total Un mundo en caos, destrucción total Suspensión de la TV, que es lo que ve usted Suspensión le cambia el canal, igual la pasa mal Suspensión de la radio, que es lo que escucha usted Suspensión le cambia el canal, igual la pasa mal Lo que yo veo del mundo, es año de destrucción Lo que yo veo del mundo, es año de destrucción Lo que yo veo del mundo, es año de destrucción Una de destrucción Cebosf